SONO, SUMATE AL MOVIMIENTO BUEN DÍA Hola María, ¿cómo van? ¡Está vao! ¡Qué dupla esta! Impresionante, ¿cómo andan? No es para tanto, no es para tanto Un partido nada más Felicitaciones No es para tanto, no es para tanto Sostenido Sostenido, no caía, no caía el aplauso Caía pero cayó Algunas cositas cortitas Estoy de acuerdo contigo, Coco, que el invierno este no fue Para nada Un par de días de frío y nada más Empezó tarde, mayo y junio Ahora, Brocal nos dice que fue bueno el invierno Y sí, estamos de acuerdo que para allá Digo, fue bueno el invierno ¿Qué significa eso? Bueno, porque ¿Qué pasó en el invierno? Fue más o menos en el invierno O venía de antes, Brocal No te puedo creer que te incomodé con el comentario No, no, no Se me puso típica Pensar que lo aplaudiste es sostenido Se me puso típica No sabía Eso fue un buen invierno Fue un buen invierno Fue un buen invierno Fue un buen invierno para mí Claro Pero vos sabés algo más que nosotros no sabemos Vos estás bien Absolutamente, absolutamente no Ya sé lo que sabe todo el mundo Nada más Ajá No, fue un invierno Un buen invierno Coco Sí Vamos nosotros Vamos nosotros Con Coco quiero contarles que salimos de perdedores en el viernes ¿Otra vez? Fuimos los mejores Salimos de perdedores Escucho hablar Cuando perdemos Sí me muestran los goles Salimos de perdedores Ganamos Un partidazo ¿Fuiste? Sí Al final fuiste Bueno Tremenda Tuve que ir Bien O sea, gracias a vos ganaron Más o menos así Más o menos así Corrección postural para el día de hoy A ver chicas como están sentadas Corrección postural Ay, más o menos Ah, bien broca Cuca, siéntese derechita Muy bien En realidad Para el día de hoy Venimos a Vengo a hablar Y vengo a comentarles un poco Los vicios posturales que tenemos Cuando estamos sentados Básicamente en una silla Y en momentos de oficina De trabajo Pero Puede ser Para que cuando la gente está sentada En la casa muchas horas Por ejemplo En un sillón ¿Está? Importante Y para empezar Tenemos que intentar Respetar ángulos rectos ¿Está? Ángulos rectos ¿Qué es esto? Si estoy sentado Derecho Sí, se me pueden tomar Ahí de costado Que el pie La planta del pie Esté totalmente apoyada Y el tobillo Forme un ángulo de 90 Que la rodilla También forma un ángulo de 90 Que la cadera Con el tronco Acá Sí, la zona de la pierna Forme un ángulo de 90 Y que la espalda Esté derecha ¿Sí? Con hombros hacia atrás Y con vista al frente Esta sería la postura Correcta Para mantener La mayor cantidad Del tiempo Cuando estamos sentados ¿Está? No pasa ¿Está? Muchas veces Cuando estamos mucho tiempo sentados Mucho tiempo Con una computadora en frente Nos empezamos a Inclinar Nos vamos hacia atrás La cadera Se desplaza hacia adelante La postura de los hombros A veces va hacia adelante también Y llega un momento Que no encontramos Al cómodo No encontramos Al cómodo Pero lo peor de todo Es que se empiezan A formar diferentes Podría ser lesiones No No son lesiones Pero contracturas Molestias Que si las atiendo a tiempo Las puedo solucionar Si no las atiendo a tiempo Se pueden generar crónicas Empezando de arriba hacia abajo Primer problema Muchas veces tenemos Un monitor Una computadora El celular Y estamos con el cuello Acá Mucho tiempo acá Y no acá Entonces lo que empezamos A formar Son dolores Y contracturas En la zona cervical ¿Está? ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Si estamos trabajando En frente De una computadora Con un monitor enfrente Tratar de estar A la altura Del horizonte Digamos Tener el monitor ¿Está? Cosa de que el cuello Esté vertical Y poder mantener ahí La postura correcta ¿Qué tengo que hacer Para compensarlo? ¿Qué tengo que hacer Para poder corregirlo? Y bueno Darle un poquito de movilidad A la zona cervical Cada tanto Una vez por hora Por lo menos ¿Sí? Tratar de acordarme De que el cuello Está en una mala postura Tratar de moverlo A un lado Al otro Flexibilizarlo un poquito Y es importante Para tratar de evitar Que se formen contracturas Otra postura La que más Se complica Es la zona alta De la espalda Que son los homóplatos Acá Tiramos los hombros Hacia adelante Muchas veces Estamos en esta posición ¿Sí? Y acá Tenemos musculatura debilitada Y se empiezan a formar contracturas Tenemos que tratar de estar acá A ver chicas En el fondo derechas Sentaditas derechas ¡Qué difícil! ¿Cómo estamos? ¡Ahí va! Tenemos que tratar Tenemos que tratar De estar acá Es complicado Muchas veces Nos desarmamos Pero tenemos que tratar De estar Con hombros hacia atrás Sacando pecho Y vista al frente Fundamental Curvatura Zona baja de la espalda Zona de lumbagia Zona donde se contractura mucho Lo mismo Cuando nos venimos para acá Anteversión de pelvis Se empieza a contracturar esa zona ¿Qué tenemos que hacerlo? Estirarla un poquito ¿Sí? Puedo hacer lo mismo En la silla Piernas juntas Voy hacia abajo Dejo la espalda curva Acerco el pecho a las rodillas Estiramos un poquito Vuelvo O sea Desarmo la postura correcta Desarmo la postura correcta La vuelvo a llevar atrás Y lo hago Esto lo puedo repetir Por lo menos Un par de veces por día Si lo puedo hacer Una vez por hora Sería ideal ¿Está? Claro Tratar de que la zona lumbar Estirarla Ahí va Y después lo que empezamos a tener Son problemas En las piernas de acortamiento ¿Sí? Al tener La cadera flexionada Mucho rato Se da un acortamiento En la zona del psoas Y al tener Las rodillas flexionadas Acortamiento en zona de posteriores Me dijeron por mensaje Que los garrones Son los gemelos Los gemelos Yo no me acordaba bien Pero ustedes son los gemelos Así que vos estás con los garrones complicados ¿Ahora? Sí, que me pegaron de todos Te dolió todo Te dolió todo Bien Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Y bueno Para tratar de neutralizar El tema de la postura Ahí es Primero balancear un poquito Después estirar Zona de psoas Cadera ¿Sí? Flexor de la cadera Estirarlo Traer un brazo atrás Estirarlo Llevarlo a la postura correcta Contraria Y el posterior Estirarlo ahí ¿Está? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Tratar de repetirlo un par de veces En el día Por lo menos Un estiramiento Y una movilidad Que no me lleva más De cinco minutos Otra cosa importante Es desarmar la postura ¿Está? Si yo estoy sentado Enganchado Me llamada Esto Me muevo Anote una cosa acá Bueno Tratar de pararme Caminar Desarmar la postura Y volver a tenerla De forma correcta Un elemento Muy interesante Que se utiliza bastante Que sé que en producción acá En un momento Se utilizó Y se instaló Es el tema La fítbol ¿Saben cuál es la fítbol? La pelota de pilates La que se infla Bueno Esa pelota La puede usar Por un rato Para sustituirla Por la silla ¿Qué hace? Un poco así ya costaba Esa pelota Si yo me siento En la traje hoy Me da movimiento Me hace estar Compensando todo el tiempo Yo si me siento Y me relajo Estoy en una actitud pasiva Porque en realidad No me voy a caer Estoy apoyado No tengo que hacer nada No tengo que activar La musculatura Ni acordarme de la postura Ahora Si estoy en algo Que se mueve Y que me desequilibra Entonces ahí sí Tengo que estar acordándome Las piernas entran en tensión La zona media se activa Los hombros lo mismo No es para estar todo el día Porque es cansador Estar todo el día Pero sí me sirve Para ser consciente De la postura correcta Y para activar un poquito Activar y corregir la postura Así que Corrección postural Sobre todo Cuando estamos sentados Ahí Lucía está Con los brazos Para adelante Ahora tiene mucho que ver El tema abdominal Mucho Cuando te acordás De que estás descansado Cuando vos tensionás El abdomen Cuando vos Vos activás el abdomen Para poder Arquíbrarte Ahí va Si vos activás La zona abdominal La contraés Enseguida Corregir la postura Entonces está bueno Hacerlo consciente Saber cuál es la correcta postura Y tenerla Obviamente hay momentos Que nos olvidamos Y que nos desacomodamos Pero tratar de estar La mayor cantidad Del tiempo que podamos En esa posición Espectacular Van a sentirlo mucho mejor Van a tratar Van a prevenir Sobre todo Bastantes contracturas Que una vez Un día Una contracturita No pasa nada Yo lo hablaba ayer Con un amigo Que está haciendo Trabaja desde la casa Desde el 13 Desde el 16 De marzo Mugó Trabajo de oficina Puramente Y la movió para la casa ¿Qué pasa? Ahí realmente Se siente Que una semana No pasa nada 15 días No pasa nada Cuando hace 5 meses Que armaste Improvisaste Un escritorio en tu casa No, ¿y cuánto ayuda La altura de la mesa Y demás? La altura de la mesa Eso es lo que decía Los ángulos Todos de 90 En la silla Manos apoyadas A esa altura Y el monitor Con vista al horizonte Eso es fundamental Para poder Minimizar Los riesgos De tener alguna lesión Perfecto Impecable ¿Qué más se puede decir? Que todas y cada una De las rutinas De las entrenadoras Y los entrenadores Que se animaron a subir Están en el canal De YouTube De Rexona Así que Termina el programa En algún momento del día De la tarde Cuando ustedes quieran Entran allí Y tienen para todos Los gustos Así es Gracias Mariano Muchas gracias Corrijan la postura Por favor chicas Ya estamos Estamos ahí Lo que no vamos a corregir Va a seguir siguiendo el triunfo ¿Cómo comió Bulsán? ¿Cómo comió Bulsán? Divino Qué lindo Qué lindo Un beso grande Para Fede Que se está recuperando La casa Despedimos a Mariano Con su presentación Claro que sí Nos vemos el miércoles Presentó Rexona Sumate al movimiento Vamos a ver". Toda la línea